Que esta época nos permita disfrutar de nuestros seres queridos y hacer una reflexión personal, un recuento de hechos que nos den la oportunidad de medir los aciertos y desaciertos pero sobre todo agradecidos de lo que tenemos hoy les deseo de todo corazón que disfruten de la paz, del amor y la armonía que gocen con la familia que es la parte más importante que tenemos en nuestra vida les deseo un feliz año 2017 lleno de bendiciones